8 y media de la mañana, col de ladrones. Vamos a empezar nuestra ruta hacia la Paladín. Tardaremos, nunca se sabe lo que se te va a tardar, pero vamos. El horario que manejamos son 9 horas, para nosotros igual alguno más. Ya volveremos tarde. Empezamos a subir. Vamos por la GR hasta llegar a Libón. Momento de deshabituallamiento. Hay que quitarse ropa y ya estamos bebiendo agua, madre mía. Sí que sois flojos. Muchas gracias. En este punto dejamos la GR para seguir ascendiendo hacia Libón de Iserías. No sé si les aprecian dos personas por un poco más arriba. Es el camino. Señal de Libón de Iserías. Dos horas y cuarto todavía. Primer nevero que hay que superar. Vamos a subir un poquito por arriba, que está un poco más horizontal y atravesaremos. Refugio de Iserías. Está situado en un sitio superchulo. Segundo nevulo que hay que cruzar. Es el momento de ponernos al material. Tenemos ante nosotros una extensión de nieve. Y luego hay que subir por aquí el canal. A ver si lo vemos. ¿Qué tal vamos? ¿Bien? Bien. Bueno, genial. Ya estamos pasando esta pala de nieve y no tiene excesiva dificultad. Ya queda menos. Lo conseguiremos, chicos. ¿Qué creéis? Nos acercamos al canal. Creo que es un canal de 30 a 35 grados. Aparentemente no tiene excesiva dificultad. Ya lo chequearemos y miraremos a ver. Ahí tenemos el inicio del canal. Lo que decía antes, sobre 30 a 35 grados. La nieve está bien. Un poco cansado va a ser, pero no lo vemos en especial dificultad. Farallón que tenemos aquí al lado. Y los compis. Destrozados. Más de cerca. Abriendo huella en el canal. Alfredo, abriendo huella. Cuesta, ¿eh? Aquí María disfrutando de la subida. Qué bien se va por la huella abierta, ¿eh? Ahí vemos la cima de la pala de ahí. Uf, pesaremos. 100 metros, pero igual la dejamos aquí. Se nos va a hacer tarde y algunos vienen sin crampones y se los ha dejado abajo en la cresta. Y tampoco vamos a jugárnosla. Más de lo que nos la hemos jugado ya. Hemos llegado hasta este pico a 300 metros de la cima de la pala deep, que se nos antoja ya lejísimos. Y es ya muy tarde y vamos a concluir la rutita aquí. Ya hemos pasado lo peor, que ha sido el canal este que yo pienso que son más de 30-35 grados, como marcan, ¿eh? Y me gustaría que os comentaran qué os ha parecido. No, no merecemos un bocadillo. Hemos hecho muchas olas, pero no. Duro, duro. Ha sido duro de cojones. Muy, muy, muy empinadilla. Para ser primavera, yo creo que ha sido... Duro, duro. Bueno, devolvemos la conexión a Estudios Centrales. Adiós.